Con gran alegría dio comienzo la manifestación para promover la Expo Begón 2015 Entre caballos bailadores, música y un ambiente muy familiar Cientos de personas vieron muy gustosas los llamativos carros de este bonito desfile La fiesta del pueblo será inaugurada este próximo jueves 14 de mayo y tendrá su culminación el domingo 31 de mayo David Ruiz, Noticias Monitor